El show de las estrellas internacional Estamos en Madrid, la capital española Desde Londres Roma, la capital italiana En Ciudad de México En la ciudad de Caracas ¡Entusiasmo! El show de las estrellas se ha convertido en un fenómeno de multitudes Que al lugar que llega logra despertar no solo el entusiasmo y la alegría de su público El show de las estrellas es hoy sinónimo de Colombia De patriotismo, de hermandad y fraternidad La bandera del show de las estrellas es la bandera de la paz De la integración La bandera del sentido de pertenencia El show de las estrellas es una invitación permanente a sentirnos orgullosamente colombianos A vestir nuestros corazones con el tricolor colombiano Y a construir patria desde cualquier lugar del mundo ¡Que viva Colombia! ¡Colombia te quiero! Y es que este programa musical con sus más de 500 jornadas Ha recorrido el país de punta a punta De costa a costa Irradiando la totalidad de la geografía nacional Con su mensaje de esperanza Ha trascendido también las fronteras nacionales Extendiendo sus manos y su voz de apoyo y compañía Hacia las colonias de colombianos Que por diferentes razones se encuentran hoy lejos de la patria Invitando a la consolidación de los lazos de hermandad Con nuestros países vecinos En las zonas fronterizas Y propiciando verdaderos actos de fe en lo nuestro Nueva York, la capital del mundo Londres en el Reino Unido Madrid en España Ciudad de México en el país Azteca Roma en Italia Caracas y La Fría En la vecina República de Venezuela Y Piales en la frontera vital con Ecuador Leticia en el Amazonas Suramericano Han sido escenario de jornadas de el show de las estrellas inolvidables Nuestro entusiasmo ha logrado penetrar todas las esferas sociales Sin distinción de edades, clases sociales e ideologías Hombres y mujeres se identifican plenamente con la filosofía y el espíritu de un programa que sin duda ya hace parte del patrimonio inmaterial de nuestra nación Esta plena identificación permite que los mensajes del show de las estrellas hagan eco de corazón en corazón y encuentren terreno fértil para marcar cambios sociales definitivos Para abonar el camino hacia la patria anhelada, hacia el futuro promisorio que debe dejar de ser una utopía Se trata de un programa de televisión único en el mundo cuya función social ha trascendido el concepto estrictamente recreativo Para convertirse en un espacio de encuentro e integración En una ventana dedicada exclusivamente a la exaltación de las cosas buenas y lindas que tenemos Representadas en nuestra gente ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa de esa patria? Emocionante, fue la sorpresa más grande que nos llevamos cuando vimos en la programación que Jorge Barón iba a ser el presentador Lo primero que yo pensé fue, está aquí acordándose de nosotros, está mencionando a los colombianos Sí, es emocionante porque nosotros acá nos sentimos pues muy lejos de nuestro país Y ver un personaje como Jorge Barón acá es increíble Además que el programa fue espectacular y pasamos súper delicioso, de verdad que sí, fue muy emocionante Quiero saludar a toda mi familia, especialmente a mi madre que la adoro A mi sobrina Soraya, a todos mis hermanos y a ese maravilloso Colombia Y en especial a ese maravilloso Medellín que es hermosísimo y no es la capital del cielo, es el cielo Muchas gracias por el show de las estrellas, por esto que está haciendo acá Que a todos, como los colombianos que estamos acá en España, le agradecemos mucho esto ¡Que viva Colombia! Gracias por este programa, por acordarse de nosotros los colombianos Que estamos tan lejos, pero recordamos a todo nuestro país y a toda la gente querida Un saludo para toda Colombia y a toda mi familia, los quiero mucho ¡Viva Colombia! Orgulloso de que ustedes nos visiten ¡Y que viva Colombia! Saludos a todo Colombia, a ustedes por el fuente que hacen el show de las estrellas de Jorge Barón Televisión Gracias Darle una felicitación al show de las estrellas internacional Y en especial a usted Jorge Barón, que hace patria fuera y dentro de Colombia Muchas gracias El show de las estrellas es más que un musical Es el resultado del sentimiento y el alma de un pueblo vibrante y soñador Es un patrimonio inmaterial Es un abrazo sincero y fraterno en nombre de la concordia y la fraternidad El show de las estrellas es Colombia en el mundo